Dígame, señor Rafael, ¿qué fue lo que a usted le pasó? A mí me trajeron hace como nueve meses a hacer eso, me atracaron. Y yo conocí a una de esas personas que me atracaron. Y yo... Lo metieron preso, entonces llegaron a... Yo soy tan, no había pruebas suficientes. ¿Usted lo conoció? ¿Usted lo identificó? No, yo salía a investigar con una persona, a ver si la vano paralelo de motor. Y cuando salimos de parte, lo que me encontré fue con una de las personas que me atracaron. ¿Y usted le dio parte a la policía y a la fiscalía? Sí, yo soy padre, entonces cuando llegaron y nos acercaron, yo no tenía pruebas suficientes. ¿La persona que le hizo eso es un reconocido atracador? Tiene la gloria, reconocido atracador. Un reconocido atracador. ¿Qué fue lo que le robaron? ¿Y desde dónde fue que le robaron a uno todo? O lo atracaron. Eso fue allá, después en la fe, en la zona. Eso fue a las 12 del mediodía. ¿A las 12 del mediodía? Sí, en el extremo y atracaron. ¿Tres? ¿Y cómo está la delincuencia? Está fuerte, fuerte. Ya está acabando. ¿Ahí mismo de que le han robado, lo han atracado a muchas personas? Sí, sí. Posiblemente que sí, le han atracado a muchos. Ahora, pues ya era hoy día. Y que me quedó.